La Fundación Manos Unidas, en el marco del proyecto de mejora para la producción agroecológica de mujeres campesinas andinas, realizó una actividad de intercambio de semillas, en donde participaron mujeres de diferentes comunidades del Cantón Alausí. Bueno, nosotros queríamos dar mucha importancia al intercambio de semillas, ya que inicia aquí un proceso de siembra en todas las comunidades. Entonces, queríamos realizar este intercambio para que la gente conozca que no solo en la parte norte se da el intercambio de semillas, sino también aquí en la parte sur de nuestro país. El padre Carlos Vera, quien es presidente y encabeza el proyecto Manos Unidas, mencionó que la idea principal de este proyecto es que las mujeres se emprendan y se organicen en diferentes actividades. Esa es la finalidad de este proyecto, el que las mujeres se organicen y las mujeres organizadas lleven adelante todo esto que se está realizando con los técnicos que tenemos en la Fundación. Adolfo Morales, representante de la Conferencia de Soberanía Alimentaria, manifestó que la importancia de estos eventos se basan en promover e incentivar a la siembra y al cultivo de los alimentos de manera natural. Es grato ver que las mujeres son el pilar fundamental de la familia y son las que han cogido el reto de trabajar en estas huertas orgánicas, en estas chacras orgánicas, de rescatar lo nuestro, nuestra semilla criolla ancestral. Es satisfactorio estar el día de hoy acá. El padre Carlos Vera expresó que estas comunidades se encuentran complacidas, porque a través del cultivo y la siembra pueden consumir sus propios alimentos de manera natural sin ningún tipo de químicos, ya que se nutren de lo que nace de la madre tierra. Como ellos han dicho, ahora ya nuestra alimentación no es con fideo, no es con arroz, sino son con productos naturales. Ahora ya consumimos lo que nuestra tierra produce y ellos están contentos del fruto de su realización, de su organización.